vamos a comenzar con el ritmo primero con el arpegio listo el re al comenzar está en re menor la canción vamos a comenzar con un pequeño efectivo acá que sería y eso se repite muchas veces pulgar índice medio anular medio anular y para los demás acordes sería pulgar índice medio anular medio índice ahora vamos con el ritmo si esta canción es un canto su ritmo tradicional de bolivia muy sencillito sería entonces acá vamos a poner un ejemplo en cuatro cuartos pero la idea del ritmo es que sea siempre como hacia atrás por así decirlo un poco atresillado para que dé el sabor de la canción si no es hacerlo pero queda como una cumbia la idea es que quede como hacia atrás más lento recordemos siempre hacer estos efectos y siempre con esta parte de la mano para hacerlos apagados vamos con los acordes re menor luego si emol mayor luego la menor luego sol y luego re después la do y re dice toda la sección quiero llevarte a dormir sobre un sueño volar sentir el cielo en las manos sentir tu cuerpo mirar quiero que vuelvas conmigo quiero que vuelvas conmigo manos una vez más bueno acá en la sección B serían los acordes re menor quiero vivir junto a ti un amor do mayor de verdad re menor ay 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 y luego la do re y luego la do re la do re y otra vez la do re otra vez la y re y sería con el ritmo puedes hacerlo con arpegio o con el ritmo entonces sería quiero vivir junto a ti un amor vamos a hacer los acordes de la parte de las ampollas que dice pa' 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 cha' Vamos a los acordes de la introducción Serían Re menor Serían Re menor Serían Re menor